Oh, eh, oh, eh Oh, eh, oh, eh El mundo está bailando Oh, eh, oh, eh El mundo está bailando Sueño un mundo sin tristeza ni temores Un mundo lleno de calor, alegría y colores Dijo del uno, sonriendo por la vida Dijo del dos, y tu camina siempre adelante te lo digo yo Dijo del tres, disfruta cada día Dijo del cuatro, y nunca pierda la esperanza Tus ojos cuentan la historia Que responden mis porqués Oh, eh, oh, eh, el mundo está bailando Yeah, yeah Oh, eh, oh, eh, el mundo está bailando Mmm La vida puede ser tan bella y a veces tan cruel Oh, la fuerza que tú tienes dentro no la tienes que esconder No, no Dijo del uno, arriba todo el mundo Dijo del dos, vive la vida siempre tu manera te lo digo yo Dijo del tres, disfruta cada día Dijo del cuatro, y nunca pierda la esperanza Tus ojos cuentan la historia Que responden mis porqués La vida hay que abrazar sin saber el porqué Oh, eh, oh, eh, el mundo está bailando Oh, eh, oh, eh, oh, eh, el mundo está bailando Oh, eh, oh, eh, el mundo está bailando Bailando, 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 bailando Oh, eh, oh, eh, el mundo está bailando Yeah 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 yeah